Ate Aokas ha pasado muchos viernes en largos trayectos de autobús para protestar frente al Parlamento finlandés. Dos horas de carretera para desplegar allí carteles exigiendo acción contra el cambio climático, desafiando incluso un clima muy poco afable en invierno. Estar aquí frente al Parlamento es horrible. Siempre hace viento y a veces hay que aguantar nieve o hielo. La mayoría de los políticos simplemente pasan y no nos miran. Algunos nos saludan y otros vienen para hablar con nosotros. Pero Aokas dice que ha valido la pena. El primer ministro anti-Rine ha dicho que resolver la crisis climática debería ser el próximo acto heroico de Europa. Como mínimo, es la máxima prioridad para la presidencia finlandesa de la Unión Europea. Rine ha expresado su reconocimiento a los jóvenes activistas por su inspiración. Los dos se dieron las gracias en persona. Siento que a los jóvenes nos ha escuchado. Así es, y tengo que escuchar más. Rine ha nombrado a Pekka Haavisto de la Liga Verde como ministro de Exteriores para presionar en política exterior. Sabe que será difícil en un escenario internacional sobrepasado por las guerras, las amenazas nucleares y las catástrofes humanitarias. Cuando digo que este gobierno integrado por cinco partidos tiene como objetivo el clima, el medio ambiente y la ecología, se hace un silencio atronador en la mesa. Es sorprendente. Pero a quien siente que tiene que rendirle cuentas es a los activistas. Nos presionan, consideran que nuestros objetivos carecen de ambición, pero eso es bueno. Necesitamos que la sociedad civil presione a los políticos. El gobierno finlandés está decidido a acabar con la hipocresía, maximizando la sostenibilidad y reduciendo al mínimo todo lo demás. Las reuniones se realizarán en la capital Helsinki. No habrá agua embotellada, comidas vegetales en su mayoría. Y los burócratas europeos que asistan a las reuniones en Finlandia recibirán un único obsequio. Medio millón de euros en compensaciones de emisiones invertidas en proyectos en países en desarrollo. La jefa de la Secretaría de la Presidencia, Anja Laisi, dice que Finlandia solo quiere dar el ejemplo. Queremos ser prácticos y cumplir lo que prometemos. Para Ate Aokas, lo que logre Finlandia será estupendo, pero hay que hacer mucho más. Por eso seguirá protestando en las reuniones de la Unión Europea. Llueve o nieve.